Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El telescopio James Webb acaba de encontrar señales de vida en un exoplaneta. Este exoplaneta está ubicado en la órbita de una estrella enana roja. Es el exoplaneta K218b y está a una distancia de 120 años luz del sistema solar, además es 8.6 veces más grande que la Tierra. Se descubrió que este planeta podría tener océanos en su superficie, además de que comparte similitudes con el planeta Tierra, ya que tiene un elemento indispensable para los seres vivos, que es justamente el agua. Además el exoplaneta cuenta con moléculas con base de carbono. Por si fuera poco este planeta cuenta con un elemento muy importante. Nos referimos a un compuesto químico conocido como dimitisulfuro, que es un compuesto químico que solo se produce después de la existencia de un ser vivo. Estos son buenas noticias, pues es posible que en un futuro la humanidad logre encontrar a los extraterrestres. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿qué opinas sobre la revelación de señales de vida que hay en este planeta? ¿Crees que se trata de algo verídico o es una simple exageración? En mi opinión personal yo creo que hay vida en muchísimos planetas del universo, pero lamentablemente esto es ocultado por la ciencia, porque a los gobiernos no les conviene que contactemos con extraterrestres, ya que ellos podrían ayudarnos a resolver todos nuestros problemas. Gracias.